Nos encontramos en el BIS de Villapadierna y aquí con todo el glamour, incluso con una copita de cava, como está mandado en los eventos glamurosos, que no farte estas burbujas, pues que hoy se presenta la nueva colección de bolsos, complementos y vestido muy bonito de la línea King para, bueno, ya sabéis, estas diseñadoras que nos encantan, que se trata de Patricia Natma y Carolina de Asi, que bueno, ya pues con unos bolsos finísimos, elegantísimos, aunque son bolsas de playa y de paseo, pero queda de lo más elegante y bueno, con encajes, mejor vamos a dar paso a entrevistarla para que nos cuente, pues en qué consiste esta exposición, que hacen aquí en la playa, pues nada, seguimos con el verano a tope y mostrando pues las cosas más curiosas, las novedades y todo lo más bello de Marbella, salud por ustedes. Bueno, qué exposición más facho en la que asistimos hoy, bueno, como escenario elegido, el Luis de Villapadierna, la diseñadora, pues Patricia Natma y Carolina de Asi, que vieron guapísima, y yo también ya con toda la colección de esta temporada, buenas tardes. Buenas tardes, Elena, hola Pepe, hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bueno, estoy encantado, de ver tantas cosas bonitas, ¿y tú Carolina? Pues muy feliz de estar aquí esta noche, el tiempo fabuloso y la exposición maravillosa. Bueno, pues la verdad es que me quito la gafa para veros bien, porque son muy bonitas y son muy cómodas, pero sí que me gusta veros, pues se ha descubierto, ¿eh? Y bueno, hoy se presentan cosas muy bonitas, como es en joyería y complementos, bolso, vestido, hablamos un poquito en general de todo lo que presentáis por primera vez aquí en este escenario. Bueno, en principio elegimos este escenario porque naturalmente es una maravilla, una belleza, ustedes pueden ver atrás el mar, la extensión enorme del Mediterráneo, el aire puro, fresco, es un lugar precioso. Y tiene esto preparado, ya parece increíble, como para montar ya directamente una exposición preciosa al aire libre en verano, lo que nosotros llamamos Summer Market, Luxury Summer Market. Y bueno, y aquí estamos con toda nuestra colección para mostrarle después del trabajo un after work a nuestros amigos, esperándolos con una copa de cava que nos ha ofrecido la firma Ibermena muy gentilmente. Y bueno, esperamos tener muchos amigos aquí para que disfruten de nuestra colección y de un momento muy lindo del verano para estar todos juntos, ¿no? Bueno, tenemos que hablar porque me ha sorprendido, sí que habíamos visto nuestra posición en la joya, los trajes, pero por ejemplo me ha sorprendido mucho los bolsos, ¿eh? O sea que estos bolsos quizás los sacáis por primera vez también en desfile y en exposición. Bueno, nosotros tenemos canastos, bolsos y sombreros que completan la línea del beachwear, de la línea playa. O sea, están todos, todos completamente hechos a mano, forrados con encajes franceses, con broches, con cristales checoslovacos y piedras. Diseño de Carolina y mío, nos pasamos varias horas en el taller haciendo estas cosas para que las señoras disfruten. Yo lo he visto, ¿eh? Que he visto que detallé, porque hay veces que a lo mejor puede pensar, no, esos que lo compran fuera y luego lo revenden para nada. Que lo he visto yo, cómo lo trabajáis, los trocitos los ponéis, los encajes para que coincida. Bueno, una labor totalmente artesanada, ¿eh? Artesanía pura. Sí, exacto. Y tenemos además de la colección muy bonita, destacar también la relación del precio con los productos que tenemos son excelentes. Porque nosotros vendemos también en Centropey, donde Carolina, bueno, es nativa de allí y ha llevado toda nuestra colección, que han vendido muchísimo y la venden tres veces más cara porque consideran que esto tiene que valer mucho dinero. Pero en cambio aquí en Marbella se pueden obtener estas cosas al precio que nosotras tenemos aquí, accesible, exactamente. Y además son únicos, ¿no, Carolina? O sea, que no hay dos iguales, iguales. Sí, cada pieza es única. Lo que hacemos es que es muy importante para nosotros que cada mujer, pues cuando luce una pieza nuestra, pues sea excepcional y única. Entonces, todas las piezas están elaboradas y detalles bonitos. Ponemos para la colección de veranos unos pajaritos exóticos, muchos colores. Tenemos turquesas, rosas, en fin, naranja, todos colores extraordinarios. Es un poco mágica vuestra joya, vuestra colección, porque además cuando una mujer es bella, pero la realza aún más la belleza. Y claro, ese es el, digamos, el objetivo nuestro con cada pieza de las que tenemos. Aquí tienen piezas maravillosas. Perdón, yo sé que no se hace esto, pero vale la pena destacarla. Fíjense esta pieza con un vestido blanco, liso, sencillito, sencillito. Qué maravilla puede quedar una mujer con esto. Esa es la idea, con una pieza realzar realmente la belleza de la mujer natural, ¿no? Sin más. La belleza de la mujer, totalmente una escultura, vamos. Exactamente, exactamente. Pues enhorabuena, estamos viendo algunas modelos, ¿no? Ya desfilando, no luciendo, pues modelos de complemento. Con lo cual, de verdad, felicidades, porque me ha encantado esta nueva colección. Y os deseo mucho éxito a estas dos diseñadoras, que vale muchísimo. Gracias. Gracias a ti, gracias, gracias, gracias a vosotros.